¡Ay, chicas! ¡Que alguien me pellizca! ¡Estoy súper contenta! ¡Acaban de abrir la nueva tienda de Barbie, Barbie Store! ¡Estoy acá con Barbie para recorrerla toda! ¡Así que vamos! ¡Así es, chicas! ¡Ya se inauguró la primera tienda de Barbie! ¡Es un sueño hecho realidad! Para nosotros es muy importante este nuevo Barbie Store que estamos abriendo porque queremos satisfacer todas las necesidades de las niñas y brindarles una experiencia inolvidable cuando vengan al Barbie Store. ¡Chicas! ¡Me encuentro acá en el mundo de Barbie! ¡Donde puedes encontrar desde ropa hasta todas las muñecas que te imaginas de ella! Pueden encontrar todos los juguetes Barbie que se pueden imaginar, puedan encontrar todos los accesorios de belleza, van a encontrar todos los juguetes y van a encontrar también un área de belleza para que las maquillen y les hagan todo tipo de peinados para que ellas disfruten. ¡La tienda es preciosa! ¡Te sentirás como una Barbie en el mundo fucsia de Barbie! ¡Chicas! ¡Están invitadísimas a conocer Barbie Store! ¡Se encuentra en Avenidas Cazú! ¡La tienda está abierta de lunes a viernes de 10 y media a 8 de la noche! ¡Los sábados y domingos de 10 de la mañana a 7 de la noche! ¡Chicas! ¡Todas las chicas de todas edades les prometo que esta va a ser una experiencia que nunca van a olvidar! ¡Chicas! ¡Yo aquí de verdad que me voy a volver loca! ¡Todo está chivísima! ¡Así que totalmente invitadas para que vengan acá a Barbie Store y se diviertan con todas las cosas chivísimas que hay! ¡Así que yo me voy a quedar aquí recorriendo todas estas cosas chivísimas! ¡Ustedes continúen con más de RG elementos! ¡Transformate vos también! ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!